Y bueno, queríamos informar a la población que ya lo habíamos adelantado de que este viernes 14 en el Cluta Cuarembó a partir de las 20.30 Rotary Cluta Cuarembó Sur está realizando su decimoprimera cata de vino solidaria Gardel y el Tanat. Todas aquellas personas que quieran adquirir su tique se lo pueden pedir a los compañeros rotarios o pueden pasar por la Secretaría del Cluta Cuarembó. El precio del tique es de 750 pesos, igual que el año pasado. Tienen una copa de regalo cuando ingresan a la cata. Después pueden degustar muy buenos vinos. Hasta el momento tenemos unas 11 marcas que nos van acompañando. Esperemos que vengan más. Y después una muy buena gastronomía por parte de los alumnos de Uto, como siempre lo han hecho. Y todas aquellas personas que ya han ido a las catas anteriores saben que son muy buenos productos y de excelente calidad. Así que esperamos que nos acompañen. El tique es accesible. Y como decimos siempre, queremos que nos ayuden para que nosotros podamos seguir ayudando. Y en este caso vamos a estar ayudando a la Fundación Pérez Scremini, Apadista, Equinoterapia y algunas otras obras sociales que podamos seguir realizando. Y destacar eso, Manuela, además de lo que tiene que ver a las bodegas presentes, mesas de fiambres, quesos, regalos durante el evento. Exactamente. Como siempre lo hemos dicho, hay abundantes mesas de fiambres, quesos, bocaditos calientes. Aparte de la copa de regalo, como ya dije, también hay sorteos de vino que las bodegas generalmente donan un vino justamente para sortearlo. Manuel, vamos a repasar el detalle que es uno de los más importantes. ¿Dónde se pueden adquirir los tiques? Bueno, los tiques los están vendiendo los compañeros rotarios. Hay teléfonos en las redes sociales. El mío es 099-831-260. O aquellas personas que así lo deseen pueden pasar por la Secretaría desde el Cluta Cuarembó, que ahí están vendiendo los tiques. O pueden adquirirlos ahí también. Y que no dejen para último momento porque quedan pocas entradas. Exactamente. Son pocas entradas y la verdad que nosotros hacemos con entradas limitadas. Así que le pedimos que con anterioridad adquieran su tique para ingresar a la cata.